. 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 La verdad es que perdió el órgano. ¿Y bailamos? Obvio que no, ¿no ves que estoy hablando con mi amiga? ¡La canción! ¡No, ninguna! Estoy cansada, gracias. ¡Chao! ¿Quieres bailar? ¿En serio? ¡De una! No, yo lo siento. ¿En serio? Es que ella me gusta, pero no me para hola. Bueno, hagamos una cosa. Yo te doy el teléfono de Isa, pero júrame que no le haces decir que fui yo o me mato. Dale, dale una. Vale. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ahí vamos. Muy bien, ¿qué hacemos? Vamos al centro comercial, nos comemos un heladito. Me parece delito, pero espérate, revisa mi teléfono que hace rato no lo miro. Vale, Isa. ¿38 llamadas perdidas? Pero qué intensidad. No, pues me gané la lotería o algo muy grave está pasando. ¿Aló? ¿Aló? Hola, muñeca. ¿Con quién? Con la persona que te sacó a bailar ayer, el guapetón del corbatín. Ah, sí. Claro, no, lo que pasa es que ahorita estoy manejando y no puedo hablar, entonces hablamos luego, ¿vale? Bye. ¿Quién era? No me vas a creer. Sí. ¿Te acuerdas del intenso del bar de la vez pasada? Es que creo que yo tengo algo que ver con eso. ¿Cómo así? Es que le di tu número. Ay, no. ¿Pero cómo me vas a hacer eso y ahora cómo me lo quito de encima? Préstame tu celular, yo bloqueo ese número y ya, no te va a fastidiar. ¿Eso se puede? Claro. Sí, muestra. Mira. Entonces nos vamos al teléfono, al contacto que quieres bloquear. Ok. Entonces vamos a guardarlo primero. Guardémoslo como que... Juanito el pollo. Juanito. De apellido intenso. Intenso. Listo. Entonces ahora nos vamos a la parte de abajo y le damos bloquear este contacto. Y ya cuando te llame, solamente le va a entrar a buzón de voz, ni siquiera te va a entrar un mensaje de él. No puede ser. Buenísimo porque tú me metiste en este lío, entonces tú me sacas. Llamar, negrita. Sistema. Correndo de voz. Está apagado. Llamar, negrita. Sistema. Correndo de voz. Pobrecito, pero menos mal me enseñaste a bloquearlo porque ya no tenía arma y pobrecita. Y así es, nos encontramos en este momento con el ganador del premio gordo de la lotería. ¿Cómo se siente? Bien, súper. Pero yo no sé qué voy a hacer con tanto dinero. ¿A quién fue la primera persona que se le ocurrió llamar cuando supo que se había ganado el premio gordo de la lotería? Pues pensé llamar a mi negrita, pero no me contestó. Yo creo que es como mensaje divino. Sigan ustedes en estudio, los dejo con la celebración. No era tan malo. Si quieres más historias al DEATIC, ingresa a nuestra página web www.canal13.co Descarga las aplicaciones Canal 13 y ALDEATIC. También estamos en www.canal13.co y www.mintic.gov.co www.canal13.co